Esta es una locura, no puede ser, ves malvado le loco, porque la vida es tan difícil, santos cielos, me bajan el resto de la vida, pero en la vida extrema, eso es horrible, va a estar bien, y escúchame, esas cosas son terribles y tenebrosas, tenemos que hacer algo con esa trama de verdad, lo siento Lampi, comiendo galletas solo de referencia de los payasas así, sino de exparcio interior, no puedo comer todo la verdad, más tarde en la noche, Uy, es muy tenebroso, tenemos que vivir mientras morimos en este parque, ay, ay que lees, ayúdenme, esta verdad nos le dice, tenemos que hacer algo, prepárense para salvar a Flicky chicos, bien, tenemos que matar a Mickey y a los payasos, El parque esta cerrado, les dije que lo que le permitido es que se vaya Y que hacemos con esas pistolas chicos ¡Ay ay 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 ay! ¡Ruah! Hermano chicos, ¡Nai que pude perder! ¡Juuh! ¡Juuh! ¡Eléjate de mi hermano, payaso tonto! ¡Ruah! ¡Aaah! ¡Ruah! Y no vuelvas a jugarme conmigo Vámonos chicas, tenemos que salvar a Flicky ¡Vamos Flicky! ¡Gracias a ti Flicky! ¡Nos amamos el mundo! Espera Flipi, tenemos que recordar tu memoria ¿Mi memoria? Ok, ok, ya me estoy recordando Ya sabes, somos humanos No lo sé que pasa, pero está muy bien Gracias Flipi por salvarme Los payasos me dan mucho miedo Oye Flicky, ¿quieres venir a la plaza romántica conmigo? Sí, pero me recuerdo con ese bebé del Plex Perro Espera, no hay bebés ¡No hay bebés! Miren, me estoy volando ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¡Soy un peluche! ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? ¡Cofie! ¿Qué diablos Mickey? Tenemos tu ayuda Necesitamos detener esas graciosas caras en Nalandia ¡Esos son! ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¡Monstruos Tenebrosos! ¡Oh, es cierto! ¡Monstruos Tenebrosos! ¿Y qué vas a ver? ¿Vas a pelear? Y nunca volveremos otra vez ¡Oigan! ¡Chicos! ¡Creo que yo vi! ¿Qué pasa Flicky? ¿Qué viste? ¿Viste el pingüino feliz? ¿Viste el elefante haciendo burrito? ¿Viste algo en tu trasero? No, no es mi trasero ¡Hay monstruos entre nosotros! ¡Sin escape! ¡Eh! ¡Qué raro! ¡Parece el desierto! ¡Uy! ¡Mira! ¡Parece un pajarito volador! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿De qué se ríen allá abajo? No, de nada, de nada ¿Pero cómo voy a limpiar el baño sin limpiarme las patas sin mi mugre, no? Eh, estamos en peligro, ¿verdad? No podemos ir a ningún lado sin mis calzones rotos ¡Sí, Lompi! ¡Es una recalculación! ¡Como vos malariento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok, ya basta! ¡Aquí viene por cospín! ¿Cómo te fue? ¡Qué casualidad! ¡Está un poco vacía la basura! ¡Sí, Che! ¡Mira qué raro! ¡Se la estaba pasando viendo tele! ¡Sí, se la estaba pasando bien sapecando pesas! ¡Pero cómo vas a ver que así no soy estúpida! ¡No somos estúpidos, ¿no? ¡Sí, qué raro, Mickey! Pero se lo estoy preguntando ¿Ha visto mis llaves? ¡No lo puedo encontrarlo! ¡No sé! Cerré la ventana con la pata de Goofy ¡A la cuenta de tres! ¡Tres! ¡Casi, casi! ¡Oh, mira la computadora que es mi hermana! ¡Mira esto, Flicky! ¡Mira todas las obras de arte que yo hacía a mí! ¡Oh, rayos! ¡Esto es genial! ¡Sí, claro! ¿Qué pasa conmigo? Ok, déjame escribirlo A ver, veamos Flicky, el puerco spin Oye, no me visito a mi space Está bien ¿Qué hay de nosotros? Hay muchas fantásticas obras de arte Mientras jugamos Motor Combat 3 Para que nos muriemos toda la semana Ok, ya, ya Tranquilo, cálmate Veamos Fippy y Flicky Está bien Ahí está ¿Qué? ¿Es eso? Se parece a mí Cuando yo estaba en una noche Just past midnight I heard a spooky old tune In the blue moonlight My eyes go boogin And my feet startin' breakin' When I saw the skeleton's bone for a chicken I didn't roar I didn't scream I danced along When I heard it sing I heard a skeleton skeleton grow I heard a skeleton skeleton grow And I will say yeah Rattle your bones 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 You gotta shake it up Wake it up Rattle my own skeleton bones You gotta shake it up Wake it up Rattle my own skeleton bones You gotta shake it up Wake it up Rattle my own skeleton bones Gracias, gracias por venir a todos ¡Ajá! Estoy listo para ver videos Tengo soda O choclos Vamos a desbajar Dale el control ¡Eso es tan emocionante! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aquí va! Cállate, Mickey ¡Suscríbete! 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 ¡ằngle el episodio perdido! ¡Era sólo un Pepe Más! ¡Cuánto ha diseñado Flaky caminando! Uaient... ¡Habстrich chilling! ¡Ay! ¡Lamento haber saltado ese estúpido club de admiradores de Happy Tree Friends! ¡Alguien? ¡Ya me libraré todas mis cosas de Happy Tree Friends! ¡Todas ellas! ¡Todas ellas! ¡Yesss! ¡Ay! ¡Todas ellas! ¡Me voy a ir! ¡Esto es lo que dije! ¡Me voy a ir! ¡Noooooooooooooooooooooo! ¡Vaya! ¡Qué sensación! Y ahora, el episodio de verdadero perdido real. ¡Ay, Mickey! ¡Regresa! ¡Hay más! ¡Cierto! ¡Hurra! ¡Vamos a verla! ¡PEst ja silicón! ¡Chéstor! ¡Za! ¡Lalala! ¡Ah! ¡Vamos a verla! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Hebnova! ¡Esten! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!